El cielo El cielo El cielo Tengo Que decirte Que yo jamás Creí poder ser garganta Pero feliz y sentó en el control de esta fequil que deje de despertar quiero poner mis labios sobre de tu firma pero en cuanto a tu tizma de saber que te quiero y como de tu amor de estrella de tu firma de tu firma de tu firma de su firma vamos a mi ser no suerva y borres dejar que te querer no por oro deẫn y como de tu firma de tu firma de tu firma de tu firma No tengo ninguna tranquilidad, que más la intención no puedo y podré dejarte de querer a ti. No tengo ninguna tranquilidad, que más la intención no puedo y podré dejarte de querer a ti. No tengo ninguna tranquilidad, que más la intención no puedo y podré dejarte de querer a ti. No tengo ninguna tranquilidad, que más la intención no puedo y podré dejarte de querer a ti. No tengo ninguna tranquilidad, que más la intención no puedo y podré dejarte de querer a ti. No tengo tranquilidad, que más la intención no puedo y podré dejarte de querer a ti. No tengo tranquilidad. No tengo tranquilidad. No tengo tranquilidad.